La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial, Bajosextos M3. Expertos en la fabricación de instrumentos de alta calidad, Bajosextos, Bajoquintos, guitarras. Además, también cuentan con la fabricación personalizada de poder crear tu propio instrumento, a tu gusto y a tu medida. Muy a todo dar Y mandarles un abrazo muy especial a nuestros amigos de Bajosextos M3, viejones. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. Nuevo producto, cuerdas de la marca M3, de acero inoxidable y de bronce. Para Tu Bajo Quinto, cuentan con un sonido especial para cualquier tipo de evento, estudio o grabación. Para pedidos a los teléfonos de contacto. Queremos agradecer a nuestro patrocinador oficial de la bravata, a Christian M. Martínez por Facebook, Instagram, parrillas-acordeón. Las parrillas están hechas de acero inoxidable, con aluminio y remachadas. Bajo un proceso australiano, con los mejores materiales para obtener una muy buena calidad. La calidad que te mereces. Es muy fácil hacer el cambio de la parrilla original a la nueva. Solamente necesitas un desarmador. Los tornillos originales de tu acordeón son los que vas a necesitar para instalar la nueva parrilla. Yo te recomiendo que guardes tu parrilla original en caso de que en un futuro quieras vender tu acordeón. No pierdas su valor. Listo, mi estimado señor caballero, ya estoy a punto de comenzar la entrevista para la bravata en esta ocasión aquí en Robbie Music. Antiguamente, ¿DLV o Disco Robbie? DLV, Disco Robbie y bonitos recuerdos de eso porque a través de la historia de lo que es mi vida musical. Esa gente apoyó mucho el trabajo que desempeñamos y hemos desempeñado durante cuarenta, cuarenta y tantos años. Cuando yo inicié aquí en estas instalaciones, me apoyó mucho la señora Natalia que era la dueña junto con Don Basilio. Me apoyaron muy bien, con mi marca, con mi grupo. Hay muchas anécdotas muy bonitas, muy importantes de eso. Y cómo que la vida da vueltas. Hace 18 años, Don Basilio, más o menos, Don Basilio, el dueño, me fue a buscar al mercado. Oye, Jorge, ¿no quieres quedarte ahí con el negocio que era de...? Le digo, pues no sé, Don Basilio. Mire, pues los discos ya no jalan. Sí, dice, ya no jalan, tienes toda la razón. Pero el punto es muy bueno. Y por esa razón me vine para acá, fíjate. Cómo alguien que fue competencia, porque éramos disqueros, te dice, oye, quédate allá con el negocio que yo tenía. Eso es increíble, ¿verdad? Yo pienso que el enemigo es amigo, al final de cuentas, ¿no? Te admira, pero eres de competencia. Sí, me dice, quédate ahí, es muy buen punto. Don Basilio, pero ya el disco ya no jala. Sí, efectivamente, no pongas discos. Ya el disco ya murió. ¿Qué nos pasó a todos? Como una bola de nieve. Una bola de nieve enorme. A todos. Y te voy a decir algo. Primero agarró a los grandes. Fueron los primeros que los... Esa... Esa modernidad, porque fue la modernidad lo que acabó con ese mundo. No entendimos muchos que iba a pasar con esa modernidad. Y nos eliminó. A todos. A muchos negocios, a todos, para acabar pronto. Cuando estaba todo en armonía, muchos... El negocio era el disco, ¿no? El negocio era la grabación. Era vender discos. Para nosotros, como... ¿Por qué grabábamos? ¿Por qué hacíamos la producción? ¿Y por qué hacíamos producciones que no eran tan baratas? Porque hacer un buen disco cuesta dinero. Cuesta un buen ingeniero, cuesta un buen estudio, cuesta muchas cosas. Y luego cuesta promocionarlo. ¿Con qué vas a pagar todo eso si no vendes discos? Porque las disqueras en aquel entonces no representábamos a los grupos. O sea, no nos ganábamos dinero llevándolos a tocar o haciendo eventos o haciendo bailes o esto y lo otro. Así es. Nuestro negocio era... Salió uno de la tropa colombiana, véndelo. Para que salgan todos los costos y todo lo que... Ese era el negocio. El día que todo eso cayó por la tecnología. Porque, pues todo mundo podía ya fácilmente piratear un disco, agarrar un disco, reproducirlo. Pues se acabó ese mundo. Cuando llega con usted Don Basilio, como encaño fue más o menos. Ponle para atrás 18, 19 años. ¿Qué le gusta? ¿Los noventas? ¿Finales de los noventas? No, no. ¿O dos miles? No, dos mil tres, dos mil cuatro. Don Basilio. Sí. ¿Ya estaba grande, señor Basilio? Ya estaba grande. Oye, Jorge, ya ando cansado. Te traspaso ahí el negocio. También ella había enviudado con Doña Natalia. Tenía meses de que Doña Natalia se había ido. Poquito, muy poquito. Hijo, gran mujer Doña Natalia, también. Era increíble esa señora. No sé si la conociste aquí en su negocio. Yo no la conocí, la verdad. Bueno, había miles de discos sencillos en aquellos años, miles. De Musar, de Sony, de muchas marcas. Y ella traía en su computador aquí en su cabeza, el número de cada sencillo importante que las sinfonolas ocupaban. De tal manera que llegaba el de Sony, mándame del 10, 15, 20, mándame del 2008, tantos, el número se lo daba de cada éxito. Increíble, pero fíjate que esos disquitos ayudaron a muchos artistas, porque venían aquí los sinfonoleros a Robbie, se llevaban el disquito y lo ponían a funcionar en todos los pueblitos y en todas las sinfonolas. ¿Promoción? Bueno, cuando yo comencé a promover la marca de mí, primero yo promovía los plebeyos. Y un día vengo aquí con la señora y le traigo discos del Pipiripavo. Oiga, ¿y por qué usted nomás trae discos de los plebeyos? Usted es mi grupo, señora. ¿Sí? Yo con ese tengo, no necesito más. Dice, bueno, le cuesta la misma gasolina si usted llega a Saltillo, llega a Zacatecas, llega a San Luis, llega... Entonces, si ahora los plebeyos lleve uno de un grupo norteño, le va a costar igual. Vámonos. Fíjate. Doña Natalia. Doña Natalia, la dueña de DLB. Así. ¿Cómo había una química, una química, cómo te explicara? Sin malicia. Claro. No me debía decir eso, porque yo fui su competencia. Sí, se convirtió usted en la competencia de ellos. Bueno, sin embargo... Te lo regaló la... Ella le iba también. ¿Qué? Le cuesta lo mismo. Llegar a Zacatecas y llevar otro grupito tropical, otro grupito norteño. Pues tienes razón, Natalia. No estaba nada mal. ¿Por qué tengo que gastar nomás en los plebeyos? ¿Me entiendes? Fue cuando surgió hacer la compañía... Discos de mí. Sí. Más potente, más fuerte. Si tú supieras lo preocupado que estaba el día... que se salió el negocio de decir, vamos a conseguir tiempo en la ranchera de Monterrey. Una hora. Para la ranchera llega todo Estados Unidos, por allá. Porque tú no eres un negociante de esos empresarios. Entonces, la hora te cuesta tanto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Fue cuando empecé a meter grupos, a meter grupos, a variarle música norteña, música tropical, música de banda. Y yo era el productor... Y yo era el productor... ¿Productor de quién? Celso Piña, Tropa Colombiana, Tremendos Gavilanes, Luis y Julián, Dos Rancheros... Y vine a terminar con La Verbena Popular y con Inspector. Con los de La Nada Oleada, Reggio Montana. Fíjate, vine a terminar con El Rock. Hasta eso. Entonces, piensa en esto. La Manzana Regia. El que nace patamal del cielo le caen las hojas. Sí. Yo ni sabía que me gustaba ser productor. Ni sabía que tenía talento para eso. ¿Qué estudié? Estudié técnico, mecánico, electricista. Esa fue mi preparación. Pero a veces ya la traes, la cosita esa de tener la estrellita, de que puedes hacer algo. Que tienes el talento para hacer algo. Porque yo como productor, yo no creas que... Yo nomás contraté los mejores ingenieros que existían en aquella época. Tenía muy buenos elementos ayudándome. Ayudándome. Entonces, hacíamos buen trabajo entre todos. Para poder comenzar, definitivamente tuvo que usted reunir un capital enorme y se lo dio Plebeyos. Plebeyos financió toda la vida. Toda la vida puso mucho dinero. Mucho de su trabajo. De su esfuerzo. Para que la compañía fuera algo. Para que la compañía figurara y funcionara. Y le diera vida a muchos artistas que ahí surgieron. Ahí empezó Celso. Ahí empezó Tropa Colombiana. ¿Entiendes? Los rehenes. Pegaso del pollo. Entonces, yo creo que hacíamos buenas cosas. Hacíamos un buen trabajo. Y había un buen equipo de trabajo. Como productor, ¿usted en qué intervenía en grabación con los grupos? Fíjate que yo no me complicaba la vida. ¿Qué es lo que traes? Me enseñaban. Paz, 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 paz. Me gusta esto, me gusta esto. Paz, 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 paz. Y luego, órale, pues vamos a darle a esto. Segundo. Ya lo está grabando el ingeniero. Me daba una vuelta. Escuchaba los temas. Oye, Raúl. Esto me agrada. Esto no me agrada. Esto se oye muy fino. Ponle, quítale, hazle así. Y lo platicaba también con los músicos. Porque todos tenemos que ponernos de acuerdo. No es que nomás como yo quiera imponer mis, verdad, lo que yo quiero. Sus ideas. Correcto. Pero mis ideas funcionaban con madre. Lo poquito que le ponía o le quitaba o le hacía o le agregábamos, servía. Servía a lo comercial. Así es. Que eso es lo importante de un grupo, cabrón. Que seas comercial. Porque muchos dicen, no, pues es que yo toco mejor que los plebeyos. Sí, güey, pero los plebeyos venden más que tú. Así es. No, pues yo en un baile toco muy bien y mi música se oye con madre. Sí, güey. Pero hay grupos que meten más gente que tú. Y no tocan tan bien. Así es. Pero lo hacen, a la gente les gusta. Le llegas a la gente, no al músico. Bueno, eso. Entonces, tuve muy bonitas anécdotas, proyectos muy importantes que nacieron de nuestra idea. El mariachi, fiesta mexicana. Ese madrazo a nivel internacional, cabrón. Internacional. ¿Quieres que hablemos, por ejemplo, del Pipiripao? Eso es lo que quería platicar. El Pipiripao, el disco más vendido de plebeyos. Sí. Independientes. Y te voy a decir algo. Independientes. O sea, todo. Y ni soñábamos siquiera que podíamos alcanzar a tener un éxito de esa magnitud. Yo me encargaba de promover a plebeyos. Yo me encargaba de producirlo, de hacer el disco, de eso. De salir a vender, cabrón. La distribución. Llego a Houston. Llevaba doscientos disquitos. Con la mejor discoteca de música en español. Don Memo Villarreal, ¿cómo está usted? Don Memo. Sí. Bien, bien, ¿de dónde vienes? Ah, soy de los plebeyos de Monterrey. Eres de los plebeyos. Vienes de Monterrey, sí. ¿Traes discos? Sí, sí, traigo. ¿Cuántos traes? Doscientos. Bájamelos todos. Aquí déjamelos. Ay, cabrón, todos. Sí, bájamelos todos. No, pues aquí están todos. ¿Cuánto están? Aquí está tu dinero. Y luego me saco una revista. Estás en primer lugar, papá. Con el pipiripau en Billboard. En Billboard. ¿No sabían ustedes que estaban en primer lugar? No sabían ni qué era eso, ni a qué se dedicaban esos chavos. ¿Qué me dían y qué onda? Para mi hija, que me ayuda aquí en el negocio. Sí. Orgullosamente. Me dijo, papá, tengo la revista. ¿Dónde dice? Donde estaban en primer lugar. Los plebeyos. Sin representantes. Sin payola. Sin payola. Puro trabajar, cabrón. Fíjate. Puro trabajar. Noche y día. Noche y día. Noche y día. Trabajando, promoviendo. Porque en mi bocho. Que cuando empezamos tenía los bochitos para salir. Ahí llenaba del bochito de discos. Y órale. A Houston, a Austin, a Dallas, a México DF. Trabajar. Y así se hizo distribuidora de discos en Monterrey. Ahora que fui a Querétaro. Me tocó ir a Querétaro. Porque con lo de Churra aquí hicieron una convención. Me invitaron. Sí. Es muy bonito recordar. Porque al ir pasando por la carretera a México-Querétaro. Me acordaba cuando iba con mi bocho. Echó madre. Sí, jala bien para la carretera. Oye. No hombre, una chulada. Una chulada de que, gracias a Dios, que te dio la oportunidad de luchar por eso. Ok. Pero fíjate como el trabajo te da tu premio en la vida. Me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando hacían los bailes en la Alameda? Sí. Bueno, que los locutores nos empezaron a invitar. Ok. Y cada vez que íbamos, la Alameda se llenaba. Y cada semana nos invitaban. Y cada semana íbamos cuando había tiempo. Que empezábamos, ¿verdad? Porque había tiempo. Cada semana los plebeios en la Alameda. Y otra vez. Y órale. Y la gente. ¿Qué gente se junta en la Alameda? Ahorita ya hay diferente gente. No, no, pero la de la Huasteca. Siempre ha estado ahí en la Alameda. Bueno. Sin conocer el DF, sin conocer las tiendas de música. Llego a Tepito. Seis de la mañana llegué. Dormí un ratito en mi carro. Lo estaciono bien. Y me voy a las tiendas de música. Discotecas Melody. Discotecas Tepito. Y varios que se dedicaba al mayorero. Y le pongo el disco al señor ahí de Discotecas Melody. Vengo a Monterrey, señor. Y traigo este disco. Y lo toca y lo pone con madre. Oye, ¿se oye bonito tu disco? Sí, allá en Monterrey tocamos. Y nos va más o menos bien. Y que entra un cabrón. Un cabrón ahí. Oye, ese disco que está puesto. ¿Lo tienes? No. Y me mira el señor. ¿Qué onda traes, güey? No, sí traigo. ¿Cuántos quiere? Quiero 25. Ay, pues su madre, 25. ¿Cuántos traes? No, pues traigo unos dos, 300. Bájamelos todos. Esa gente que pidió ese disco. Era de la Huasteca. Vámonos. Y ahí es donde ellos acuden a comprar. Cada fin de semana a surtirse de música. Entonces ya tenían tiempo pidiendo los plebeyos. Pero no había discos. ¿Cuánto batallé para hacer mi primer LP? Que saliera. No, hombre. Una eternidad. Conseguir quien de lo fabricara. Sí. Que lo prensaran y que lo hicieran. No, hombre. Mucho. Del sencillo al LP se fue un año. Sí, es tardado en aquellos tiempos. Sí, no estaba tan fácil. Y hubo muchos amigos, fíjate. Llegó por esos tiempos otro amigo que se dedicaba a la producción de música. Y él fue el que me apoyó a que prensara mis discos en cierta compañía y todo eso. Ok. Pero todo en la vida tienes que tener maestros, amigos, personas que a veces como que Dios te las pone ahí para que te den un tironcito. Ok. Como doña Natalia. ¿Quién iba a decir que alguien que se dedica a lo mismo que yo estaba haciendo me dijera, oiga, haga esto, usted está mal? Fíjate, porque sí. Me dijo, pues está gastando nomás en llevar a su grupo, pues llévese otros. Fue cuando entonces Celso Piña, tropa colombiana, tremendos gavilanes, hombre, la gente de Zacatecas, de Guadalajara, de donde fuera. Si vieras como apreciaban el producto de lo norteño, nuestro. Bien hecho. No, 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 para Guadalajara era algo, eran joyas musicales, cabrón, llevarles a los tremendos gavilanes, llevarles a Luis y Julián, llevarles a los dos rancheros. Fue una gran historia, compadre, fueron muchos años de trabajo, ahí estuve, pues hasta que la compañía duró. Ya el último me tocó, porque mi hermano, el mayor falleció, me tocó estar un tiempo, unos años, pero cuando esto ya iba de clavado así. Y gigante, Soriana y todos, te querían cobrar, cabrón, por vender discos. No, a ese grado llegaron. Sí, y no me mandaste tal, te voy a multar, porque no me mandaste tal. Y esto, y te voy a, no, les dije, ¿saben qué? El que quiera discos, me los pague y luego se los mando. Porque ya los tiempos ya cambiaron, ya no podemos sostener nada de que yo te mando, de ver si me quieres pagar o no. Es un show. El que quiera, un disquito, se lo mando, pero páguenme. Tuviste que cambiar tu mentalidad, completamente. Te quedas con muchos problemas, con muchas broncas, porque finiquitar una compañía no es fácil. Tienes gente que, ingenieros, que tenían 10, 15 años de estarte ayudando, cabrón. O sea, todos hay que alivianarlos de alguna u otra forma. Yo liquidé como unos 20 personas, alcancé a hacer eso. De la compañía. Fue muy difícil lo económico, porque no es fácil. Cuando tienes un buen negocio y de repente, brrr, brrr, se va todo para atrás, pues no es fácil. Y fue cuando empecé, ya tenía mi discotequita ahí en el mercado, siempre la he tenido. No se iba más o menos bien, pero también se cayó al grado de que no te iba bien. Llega Don Basilio y empecé con instrumentos, acá. Con puras guitarritas de paracho, puras cositas leves. Le sufrimos, ¿eh? Porque aquí afuera estaba tapado, si te acuerdas. O estaba tapado y allá también y no creían en ti nadie. Dicen, hombre, ahí en esa cueva, ¿qué vas a vender tus instrumentos, cabrón? Pues yo les dije, mira, yo no vengo a ver si puedo, voy a vender instrumentos y vamos a trabajar. Y ¿sabes qué? Me animó mucho que dos de mis hijos me ayudan aquí. Los dos hijos menores. Ellos han sido parte muy importante para que este negocio esté a flote y funcione bien. Se ha mantenido. Y bastante bien. Bastante bien. Yo invité a todos mis hijos, pero te voy a decir algo. Cuando tú traes lo que tú quieres ser, tienes que hacer lo que tú quieres ser. ¿Como quién? Como Pekas, que es un gran músico. Y logra que eres un gran músico, hijo. Tú proyectas mucho. Toca. La gente te quiere ver tocando. Si no puedes ayudarme, bueno, pues no hay problema. Cada quien en la vida tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Fede, pues también es buen músico. Le está yendo muy bien con su casetera. Pues adelante. No hay problema. En la vida te va a ir bien de la manera que tú quieras. Nomás ponte a trabajar. Es correcto. Y aquí se quedaron mis dos hijos menores. Y estamos luchando con esto de los instrumentos. Y me da mucho gusto. Oye, cuando vienen niños a comprar guitarritas. Claro. Y no saben ni para qué quieren la guitarra. Simplemente en la escuela, pues les dicen, clase de guitarra. Compra una guitarra. Sí. Pero no saben ni qué van a hacer con ella, ni para qué la quieren, ni nada. Pero es muy bonito que los introduzcan en la música, porque si lo traen, por ahí se van. Y que lo trae, lo trae. A veces lo traes escondido. Tienes que agarrar tu guitarra y ver si te gusta, ¿no? Así es. Y el que no lo trae, le puedes comprar la mejor guitarra del mundo y no va a aprender nunca. Ni con todo el dinero lo puedes aprender. No va a aprender nunca. Tiene que ser gusto personal. Así es. Oye, señor caballero, ahorita que mencionaba a doña Natalia, me ha platicado por pláticas el señor Don Gavino aquí, el que vende discos todavía. Oye, me platicaba Don Gavino que así convenció a Natalia, a Basilio, de que dejara discos del Valle. Sí. De la misma forma, le dio la idea. Sí, le dio la idea, pues qué está haciendo usted, pues este puede ser el dueño de su marca. Exactamente. Y ella se asoció con él y surgió D.L.B. D.L.B., discos de larga vida. Súper, eh. El Palomo y el Gorreón, Tropical Caribe, Los Varón de Apodaca, Los Miel, Invasores. Ramón Ayala. No, 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 muy acertado todo. Muy correcto. Ahí le habrá gente pregunta, señor caballero. El sonido de Plebeyos, ¿el sonido de quién se inspiró? De nadie, fíjate. De nadie porque fue muy bonito lo de Plebeyos. Me acuerdo cuando empezó eso, fui con el señor Castillo de Montevelo y fíjeme, señor Castillo, un convito, porque quiero que mis hermanos y yo tocar. Bueno, pues ahí metíanos el bajo y dos guitarras, güey. Vámonos. En el mismo aparato y cuenteados. Bueno, y hacíanos un sonzonete con eso, güey. En la casa ensayando. Yo sí te voy a platicar que fíjate que mis hermanos todos traen la música, porque yo me iba a trabajar, compré dos guitarritas acústicas y la traen, porque con esas guitarras que yo dejaba en la casa aprendieron. Mi hermana Dolores y la guayaba, los dos. Con lo que había en la casa. Sí. Yo compré mi primera guitarra a los 15 años. A mí me costó. Mi papá tenía su carnicería aquí en el mercado, pero éramos seis muchachitos. O te da de comer o te compro una guitarra, güey. Es correcto. Entonces, no había chanza. Bueno, un día, el policía del mercado anda rifando un reloj. Oye, te vendo, caballero, te vendo un reloj. No, nunca me saco nada. Bueno, ándale, déme un boleto. Y luego, como a la semana, ya que salió. Oye, te ganaste el reloj. Ah, bueno, gracias. Eché mi reloj. Agarré el reloj. Y me fui con las señoras que venden guitarra ahí en el mismo mercado. Señora, quiero que me cambie este reloj por una guitarra acústica. Y pregunté cuánto valía ni cuánto valía el reloj. Sí, ándale, la que quieras. Agarré mi guitarra. Esa guitarrita dejó algo muy importante en mí porque de esa guitarrita nacieron cosas muy importantes en la música. Simplemente, fíjate, yo no tenía tiempo de estar ensayando en la casa con esa guitarrita. En el camión, de aquí a Valle Verde, me iba ensayando. Y de regreso me venía ensayando para practicar la guitarra. Entonces me echaba fácil dos, tres horas diarias de puro practicar guitarra para aprender. ¿Qué música usted escuchaba en aquellos tiempos? Para que lo haya motivado a tocar guitarra. Mira, mira. Tienes que ser ordenado si quieres aprender. Así es. Porque tienes que agarrar las canciones sencillas para empezar a aprender. ¿Cuáles son las sencillas? Las Mañanitas, Cielito Lindo, todas esas. Y luego ya vas complicando más la cosa. Pero por ahí empiezan todos. Hay unos que quieren comenzar con Rocky. Espérame, güey. Primero, enséñate. Lo más básico, lo más básico. Esa fue la primer guitarrita que tuve yo como músico. No te voy a decir que soy un músico tan de hueso colorado como la guayaba. Así es. Porque yo soy un músico comerciante. Me gusta que con la música se genere la economía para sobrevivir, para vivir, para hacer algo. La guayaba sí es más músico de corazón. Por eso está todavía tocando. No se raja. No se raja. Sigue con sus plebeyos. Sigue con sus plebeyos, sigue con su proyecto y que Dios lo ayude, que le vaya muy bien. Que yo creo que ya cristalizó mucho de esa fama y de ese negocio que él tiene. Porque le va bien. Son muchos años de trabajo. Así es. Y el sonido. ¿Ustedes qué música oye en sus manos? El son sonete de los plebeyos. Te voy a decir por qué surgió. Por qué nació. Ok. Porque nosotros no fuimos de escuela. Nadie nos enseñó. No fuimos con alguien a alguna academia a ver solitos practicando. Le pegábamos como nos dictara nuestro corazón, como nos dictara lo que queríamos hacer. O sea, hasta el baterista, mi hermano Francisco. Me da mucho gusto cuando mis hijos arremedan la batería como la tocaba él. Porque me acuerdo de él. Así es. Su manera que tenía de tocar. Pero él nadie lo enseñó. Solito. Esos golpes él solo los sacó. Un estilo que se... Fue diferente por eso. Porque no imitamos a nadie. Simplemente nos pusimos a tocar lo que nos nacía. Porque si tú ves, hay muchos grupos que tienen su sello. Así es. Lebellos tenía su sello. Los hermanos Barrón tienen su sello. Bastante. Y te impresionas con aquel gordito que tenían en la batería. No sé si todavía viva. Ah, qué bonito tocaba la batería. Sin bomba. Sí. Fue su pelona, ¿verdad? Sí. Pero te quedabas así hipnotizado. Sí. ¿Cómo lo hacía? Esos cabrones de la gallinita, ¿cómo se llama? El señor Fito Olivares. Sí. De buen estilo, cabrón. Digo, hay que reconocer. Este cabrón de Chicoche. Claro. Ay, hijo de su... Qué estilazo. Ni hablar. Hay que reconocer lo de cada quien. Será que el estilo surge solo... Porque ahorita hay muchos grupos que imitan. Ahorita hay muchos grupos muy buenos que imitan. Pero en aquellos tiempos, ¿cómo surgió el estilo como usted enseñó? Mira, si la música proyecta, eres buen músico. Y comercialmente te va a ir bien. Si tu música no proyecta, estás frito. Comercialmente no va a haber nada. Porque tú tienes que, como músico, que la gente sienta lo que estás haciendo. Eso es lo bonito de ser un músico que proyecta. Porque tú sabes que hay músicos que tocaban muy bien, pero nomás tocaban muy bien. De ahí no pasaba. Así es. Te lo voy a poner bien fácil. Quién sabe que aquí comiendo, enfrente en el restaurante, Llegaron dos pelados, uno con un acordeón y otro con la caja y la huacharaca. Pero se oía, es excelente, cabrón. Que dices, ¿cómo es posible, cabrón? Y le digo a mi hijo, estaba conmigo comiendo, ¿te das cuenta de cómo esa gente, toda la gama musical, y dime qué trae? Lo que siempre les he dicho, hijo, que tocar un instrumento no es nomás tocar la melodía. No, es ponerle la gama. Por eso aconsejo yo, cuando un acordeonista compra un acordeón, que se enseñen a tocarlo al cien. Bajos y melodía. Bajos y melodía. Porque tú el día que estás en una fiesta con tus amigos, con tu familia, tú solo haces la fiesta con tu acordeón. Así es, no compras otro elemento. Sí, señor. Ahorita que mencionamos de Demi y lo colombiano, yo al menos sé, actualmente, a Demi lo tienen considerado con mucho respeto los colombianos, porque grabó a muchos, muchos trancazos del colombiano de aquí, de Reggio Montano. Por ejemplo, la canción de La Tropa, ¿cómo se llama? ¿Los Caminos de la Vida? La Chiquilla, Los Caminos de la Vida. Muy vendidos esos discos, ¿no? Sí, fueron joyas, joyas musicales. Y te voy a decir algo, puede ser que La Tropa haya traído de Colombia muchos de esos números, ¿no? Así es. Que los hayan grabado otros artistas, pero ellos le pusieron su sello para nuestro México. Celso Piña, un artistazo, cabrón. Artistazo, me quedaba yo impresionado con Celso. Un músico que proyecta. Allá había, en ese equipo de gentes, en ese grupo, artistas muy importantes. Celso. Paco Silva. La Calaca, ¿cómo se llama? La Calaca, sí. Sí. Hasta aquel chavo de La Caja. Todos tenían su propio estilo. Todos tenían, por eso eran grandes, eso era lo que les hacía grandes, que todos los músicos proyectaban. Entonces, era muy bueno el grupo, era bueno. Y cada quien logró por su cuenta hacer algo en la música, ¿no? Cada elemento. Todos, a la hora que surgen los problemas, a la hora que te cansas de estar haciendo un equipo con alguien, pues quieres hacer tu negocio, es lógico. Claro. Y surgieron problemas como es, ¿cuántos Pegasos no hubo? Claro. ¿Cuántas tropas no ha habido? ¿Cuántos cadetes de Linares que ha sido el más copiado de todos, cabrón? Como una plaga. Pero quiero decirte que para la gente, no cerrar los ojos, oír que lo hagan bien, con eso tienen. Y no les interesa quién lo está haciendo ni quién lo está tocando. Nomás que se oiga con el estilo que debe ser. Que cumpla. Sí, señor. Por eso, a todos los que hacían o repetían lo de los cadetes les iba bien. Y tenían trabajo. Y la gente estaba contenta. No le hace que no fueran las caras que ellos sabían que eran los cadetes de Linares, ¿verdad? ¿Y no hubo plebeyos que también imitaran? Sí, sí hubo dos, tres, pero éramos tan sencillos para tocar que no nos podían imitar bien. Eso sí se lo creo. Sí. Es muy complicado imitar. La neta que sí. Entre más sencillo, más complicado, dicen. La neta que sí. Éramos tan sencillos para tocar que no podían hacerlo igual que nosotros. La guayaba no creas tú, pero el que traiga a sus músicos implica mucho trabajo de él. Así es. Ey, no le hagas así, así lo quiero. Y así lo quiero, y así lo quiero. Y manténgase en ese, para que se oiga bien lo que él quiere, que siga su estilo jalando. Ahora, la guayaba, te voy a decir algo, la guayaba, desde niño era un artista. Lo traía en sangre ya. Desde niño, sí. Si se ponía a bailar, te llamaba la atención. Muy carismático. Y le hacían rueda. Entonces, lo que traes, lo traes, güey. ¿De quién cree usted, de quién cree usted más bien, de la familia de ustedes, que haya venido lo artista? De todos ustedes, sus hermanos. Los músicos. ¿Su padre? Mi papá tocaba un poco, mi mamá le gustaba mucho el teatro, cosas de esas. Pero, yo creo que hubo mezcla de todas, yo creo. Pero, lo que sí te digo, lo que hubo más en Plebeyos, fue la necesidad de tener algo que te sirviera para vivir y vivir dignamente bien. Eso fue lo que nos hizo trabajar muy duro, para que nuestro medio económico fuera el grupo. Y vinieron otras cosas, ¿no? Como la compañía de discos. Porque es increíble, cabrón. Como que Dios se está viendo desde arriba, a ver, le voy a dar un empujoncito a este. Le voy a dar un empujoncito para que se aliviane. Así es. Una ocasión fuimos con don, fíjate, fíjate, con Codazos. ¿Te acuerdas de Codazos, del señor de las noticias? Ok. Bueno. Deseo, es que andamos haciendo aquí, hombre, este programa. Bueno, primero el señor nos quiso ver, fíjate. Don, el mero bueno. Vénganse aquí a mi lugar, los quiero ver tocar. Los veo tocar. Oye, me gusta, ¿cómo tocan? Los espero en mi programa. Llegamos al programa y me dice otro músico que estaba por ahí que dice, no, hombre, este, es mucho relajo traer los instrumentos, mejor deberían de ir a grabar allá con Pipsa, no sé con quién. Yo no sabía qué era grabar, ni dónde se grababa, ni cómo se podía hacer. Claro. ¿Eh? Oye, ¿y dónde? Ah, sí, allá en Estrellas de Oro. Ah, ok. No, está bueno, gracias. Y tocamos con Codazos ahí, en esa ocasión. Vale. Una chulada con el señor ese también, le gustó mucho. Me acuerdo que cuando ya surgió el Pipiripau, el mismo señor de Codazos, en aquellos años también andaba Yuri y la entrevistó. Ok. No, Yuri, sí, ¿dónde grabaste el disco? Y que en Italia, y que en España, y que la chica. Y le dice, yo tengo unos amigos que lo grabaron aquí en Volterrey, ya andan por las nubes, dice. Vámonos, al comparativo. Sí, hijo de su, Rómulo, cómo nos apoyó, señor Rómulo. Mira qué bonito. Sí, no, 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 era nuestra casa ahí, con Rómulo, el grupo que hubiera, nomás le hablábamos, señor, vamos a su programa. Sí, cómo no, el que estuviera, quitaban el grupo y ponían, te veras. Porque ustedes vendían mucho, bastantito. Sí. Fueron, y localmente aquí en Monterrey, en las nubes. Muchos de Monterrey no pueden pegar en Monterrey. ¿Y ustedes sí lo lograron? Plebeyos fue un grupo, yo creo que fuera de serie. Ahora, te voy a decir algo. La mayoría de Monterrey no entra para el área de Tampico, de Veracruz, de todo eso. Y Plebeyos, toda esa zona la dominaba. Y el Pacífico, y el Centro, y para donde fuera. Y tú sabes qué era, el estilo del grupo. Ok. Que era muy sencillito, era muy pueblo, muy popular. Y la gente se la pasaba bien. Ok. Señor caballero, ahorita que mencionamos lo de la empresa. Muchos grupos, actualmente, nada más se enfocan en la música, en sus discos. Y ustedes se pudieron diversificar en muchos negocios diferentes. Es lo que yo no me explico. Yo te voy a decir algo, mira. La verdad, no es que quisiéramos. Pero, es un gran sacrificio. Ser músico. Trabajar como músico. Te lo digo porque, te llega el éxito. Y estás como la película de Pedro Infante. Ya llegué vieja, ya me voy vieja. Así está. Fíjate, ahorita que no te atendí. Sí. No te atendí porque andaba, tiene de vacaciones mi chofer. Ok. Yo tuve que hacer las vueltas de mi chofer. Vámonos. Andaba en las vueltas, haciendo el trabajo. Órale. ¿Me entiendes? Esto que me habló es que era una bocina allá en Juan Ignacio Ramón. Ok. Ahorita se la voy a llevar. O sea, de ese grado. Yo te voy a decir algo, mira. Para todo, para toda la gente. Cuando haces tus cosas bien y de corazón, te va a ir bien. Te va a ir bien. Yo me recuerdo de algo que me comentaron, que dijo una persona muy importante. De los grandes, de las grandes personas que hacen bailes en esta zona. Dijo, a los plebeyos nadie los va a parar, güey. Porque esos muchachos se levantan trabajando y se acuestan trabajando, güey. Y le siguen trabajando. Nadie los va a parar ese grupo. Esa fue la diferencia. Es que siempre quedó una gran diferencia. Como le comento, muchos músicos se enfocan en la música. Estoy cómodo y entran en zona de confort. Y el día que se acaba la música, ya andan viendo a ver dónde se acomodan. Y ustedes no, no batallaron. Para mí fue una experiencia muy bonita. Hacerme productor. Ser músico. Ser artista. Y saber que la música tiene muchas facetas. Y que la música te puede dar para vivir. Pero también tienes que ser respetuoso de eso. No porque soy músico. Tengo derecho a emborracharme. Claro. A utilizar cosas que no debo. Hacer un desbarajuste en la vida. Teniendo mujeres por todos lados. No se puede. Así es. Tienes que ser ordenado. Y agarrar tu trabajo. Como debe de ser. Señor caballero. Por ahí vi un cartelón. De los bailes que ustedes hacían. En el salón. Recuerden el nombre. Casablanca. O como se llamaba. En dónde. El que ustedes hacían con Rigo Tobar. Ah. Allá en la república. Ok. ¿Cómo se llamaba el salón de eventos? Las Torres. Las Torres. Dicía Rigo Tobar. El Plebellos. Pedazo del Pollo Esteban. Y Tropical. No me acuerdo que Tropical era. Pero eran cuatro grupos. Pero Rigo Tobar. El querer hacer bailes. ¿De dónde llega esa faceta del grupo? ¿A qué te dedicas? Tú te dedicabas a hacer bailes. Te dedicabas a trabajar. Sí, claro. Tú desconoces cómo está el mundo real en una gran ciudad como Monterrey. Así es. Nos dimos cuenta que no podías tan fácil venir a desincomodar cosas que estaban acomodadas. El monopolio que había de los bailes. Exacto, cosas que ya estaban acomodadas. Le experimentas, pero ves que los problemas son difíciles. Dices, no, pues esto no es lo mío. Mejor. Pero fue algo... Fue algo fuera de serie. Fuera de serie. Sí, señor. Es que también acuérdate. Rigo Tobar aquí no venía a bailes. Vino al río a una promoción. Así es. Pero a bailes no venía. Porque no trabajaba con las gentes que movían las cosas acá en Monterrey. Ok. Así de sencillo. ¿Y quiénes más no trabajaban? Pues muchos. Los básquet, los socios del ritmo. Muchos grupos de muchas zonas. Muchos bloqueados que ustedes quisieron agarrar para hacer bailes. Pues sí, pero no es posible. Porque desgraciadamente te metes entre las patas de los caballos y va aliendo. ¿Eh? ¿Para qué le buscas tres pies al gato? Claro. Exactamente. Pero fue una buena experiencia. Sí, bonito. Y fue un éxito. Claro. Que si hubiera sido, por ejemplo, la arena, pues se hubiera llenado. Claro que sí. Con toda esa gente. Con todos esos grupos. Sí, pura calidad. Ahorita que mencionaba el baile del río, ¿sí fue promocional? ¿El del río? El que menciona mucha gente que fue aquí en el Pan del Papa. Sí, pero fue un lleno enorme también ahí. ¿Lo tocó ver a usted? Vino Rigo. Me dijeron que había sido un súper cañonazo. Estoy de acuerdo, pero baile, baile de Rigo fue el de las torres. Nada más fue ese baile. Sí. ¿Y ese baile estaba a reventar? No, no, no cabía nadie. ¿Qué barbaridad? No cabía nadie. Estuvo muy bien. Ok. El pedazo del pollo, ¿con ellos tuvieron buena amistad, relación? No, 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 toda la vida. Con los muchachos de la tropa, con Celso Piña, toda la vida. En nuestra marca y fuera de nuestra marca. Hubo buena química. Ok. Fue una bonita época y fue un privilegio haber hecho una hazaña tan importante en el mundo de la música y del disco. Demi es de Monterrey o… Distribuidora de discos Monterrey. Es el nombre real. Yo pensé que era de Monterrey nomás. No, distribuidora de discos Monterrey. Ok. ¿Su negocio actualmente se llama Roby? Roby Music, así es. ¿En el que Roby significa Rodríguez Villarreal? Rodríguez Villarreal. Yo soy agradecido. Claro. Y el que ha hecho que Don Basilio me haya cedido esto de aquí. Y les pareció a mis hijos que era buen hombre. Roby Music. Toda la vida. Así se queda. Mucha gente que ha venido a comprar sus instrumentos, sus discos en su tiempo. También por ahí vi que también se vendían aquí boletos de conciertos, ¿no? En aquellos años sí, ya no. ¿Cuándo estaba Basilio? Sí. Ok. Sobre todo los bailes de Oscar. Oscar Flores. Sí, señor. Sí, bueno. Realmente es una tienda de música muy grande. Se ha ido poco a poco innovando en instrumentos. Yo creo que ahorita sí tiene mucha variedad de instrumentos musicales y se ha mantenido. Y seguimos en la música. Eso es lo bonito. Desde otro punto de vista, de otra faceta, pero aquí estamos en la música. Señor caballero, ¿usted no piensa retomar la música? La verdad, no. Estoy muy agradecido con la música. Me dio mucho. Me dio mucho. Me dio la oportunidad de vivir, la oportunidad de educar a mis hijos, la oportunidad de disfrutar. Y seguimos en la música. Eso es lo más bonito de esto. Es correcto. Y cuando vengan aquí algún niño que venga con todo su universo de cosas, tratando de entender qué es esto, me pongo a platicar con ellos, para que entiendan de qué se trata, que no saben de qué se trata. Piensan, ah, una guitarra, ¿para qué la quiero? A mí me gusta un teclado. Claro. No, la música es el arte de aprender a combinar los sonidos en el instrumento que quieras. Eso es la música. Entonces, si tú aprendes a tocar bien una guitarra, tú estás apto para tocar el instrumento que tú quieras. Trompeta, teclado, batería, lo que tú quieras. Porque al final del camino, todo se relaciona. Así es. Señor caballero, cuando quiera, dele ve en la parte de arriba, ¿qué es lo que había? Pura bodega. Pura bodega. Todos los discos que almacenaban para tener para los pedidos y todo eso. Y don Basilio, ¿dónde los grababa? ¿En cadena? Los grababa en varios estudios. Ok. Y tenía su maquiladora en Guadalupe. En Guadalupe. Tenía unas prensas para hacer discos. Ok. ¿Y dónde se dan ensayos de grupos o cada equipo por su cuenta? Él nunca quiso. Cada grupo por su cuenta ensayaba y cada grupo tenía la responsabilidad. De hacer un buen disco para que valiera la pena. Si no se vendía, ¿cómo don Basilio les iba a seguir grabando? Claro. Hay que vender discos. Si no vendes, ¿para qué te quiero? Claro que sí. Que de hecho, don señor caballero, ¿faltó algo que quisiera practicar o quisiera resolver en la práctica que tuvimos ahorita? ¿Algo que quiera practicar? Pues te agradezco mucho que me hayas cedido este tiempo. Ojalá y sirva. Y a todos, pues muchas gracias por recibirnos ahí donde quiera que nos vean. Excelente. Ok, y vénganse aquí a Roby, aquí nos atendemos. A sortirse de aquí de todo, bocinas, instrumentos musicales. Ándele pues. Excelente señor caballero, muchas gracias por la entrevista. Ándele. Que esté bien y esperemos seguirnos viendo pronto. Gracias a usted. Ahí quedó, gracias. Ándele. Muchas gracias señor. Bueno, voy a dejar un... Sí.